¿Qué es lo más bonito que se van a llevar de la experiencia de La Ratonera? La familia que hemos hecho. La hermosa familia de Montwell Manor. Como todas las familias, se pueden matar también. ¿Están nerviosos por el estreno? Nerviosísimos. Bueno, yo estoy muy nerviosa. Bueno, los actores siempre tenemos nervios, ¿no? A mí me da ansiedad. Estamos muy ilusionados, de verdad. Hemos puesto... Tratando de hablar relativamente en serio. Hemos puesto mucho empeño. Nos encanta la obra, nos divertimos al hacerla. Y estamos pasando un tiempo fabuloso. Y espero que eso se refleje también en lo que se lleve el público a casa luego de hacer. Queremos que ya vengan a vernos, por favor. Además, es un privilegio hacer una obra de Agatha Christie. Y no cualquiera de las obras, sino La Ratonera, que ya tiene más de 70 años en cartelera. O sea, la obra más longeva. Debe ser el récord mundial, ¿no? Sí, sí. Tiene el récord mundial de la obra con más tiempo en cartelera. Eso es un privilegio. Y por favor, cuando vengan a verla, no spoileen, pues, ¿no? Así es. Tenemos un pacto que hacer con ustedes, el público que va a venir a ver la obra. Y es, después de ver la obra, ustedes son cómplices nuestros. Entonces, deben guardar el secreto para que los otros espectadores que vengan a otras funciones no sepan quiénes son él, la, los asesinos. Y puedan también llevarse el susto y la sorpresa cuando lo descubramos juntos. O si no, los matamos. Así es. Los culpables. ¿Cómo se siente formar parte de un gran legado de actores que distintas partes del mundo han hecho sus personajes? Desde personas que han actuado en Jurassic Park, como personas que han actuado en el cine español, han hecho los personajes que ustedes están haciendo ahora. ¿Qué se siente ahora que van a formar parte de esa lista, de esa familia de actores? Una combinación muy curiosa de entusiasmo y responsabilidad. Porque tenemos, porque yo sé que esta obra la han interpretado grandes actores que han dejado la valla alta. Entonces, eso es un estímulo también para nosotros. Y nos estimula precisamente a hacer lo mejor posible y ponerle toda la carne en el asador, como se dice, ¿no? Y ojalá después también quieran darnos la talla. Así es. Las obras de misterio no son tan comunes en el teatro peruano, aunque han habido algunas cuantas. ¿Qué sienten que tiene de especial el género de misterio en el teatro? ¿Creen que va a conectar con la audiencia peruana? Totalmente. Totalmente, porque el teatro creo que es uno de los ambientes más interactivos que uno tiene con el público. Es la reacción en el momento. Entonces, una obra de misterio los va a envolver en esa magia de querer descubrir quién es el asesino. Y van a haber juegos, creo, ¿no? Así es. Esa es una sorpresita. ¿Van a haber juegos? Con su premio. Sí, sí, sí. Y va a haber premios. Y premios. Y lo bueno es que se ha trabajado la intriga desde la parte promocional, publicitaria, y eso ya va creando una complicidad en el potencial espectador. De hecho, todos los que ya han... Y sé que se han vendido ya una cantidad muy bonita de entradas. Ya esas personas, ese público ya está, digamos, ya forma parte de la trama, en cierta manera, porque ya está imbuido de ese sentimiento de misterio y de interrogante. Además, por naturaleza, al ser humano le encanta el misterio, ¿no es cierto? Le encanta averiguar, disfruta de todos los entretelones, de lo que se va tejiendo, y se empiezan a identificar también con sus propias búsquedas, con sus demonios, con sus ángeles. O sea, el misterio está presente en nuestra vida siempre. ¡Qué metafísica! ¡Qué metafísica! ¡Qué metafísica! ¡Qué metafísica! Bueno, además, tenemos que recordarle que son poquitas funciones, solo vamos todo el mes de octubre, de jueves a sábado, a las 8 y 30, en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Son poquitas funciones. 12 nomás. Así que les pedimos, por favor, que vengan a verla, porque después, si no la vienen a ver, se van a arrepentir. Y no spoileen. Podría costarles la vida. ¿Qué es lo que se llevan de esta etapa? De lo que se llevan de crear su personaje. ¿Y qué es lo que van a recordar? Las risas, ¿no? Sí. Sí, sí, a veces es complicado porque nos da risa en plena escena por esos chistes internos, y es como aguantarnos en ese momento. Además, como es una obra de misterio, ya ahora que estamos en el espacio físico como tal, porque no siempre ensayamos en el teatro, entonces, ahora que tenemos varias entradas, todo lo que sucede detrás, mientras alguien corre por un lado, entra por otro, nos equivocamos y nos metemos por un lugar que no era. Entonces, eso también resulta bastante divertido dentro de todo el misterio que en escena se vive. Lo que ustedes no ven es que la pata, de hecho, termina ahí. No hay mucho espacio entre el escenario y la pata. Estamos todos apretados así. Tenemos que hacer magia para que no se nos vea. Sí, sí, sí. Pero la experiencia es linda. Es linda, creo que para cada uno de nosotros. Hemos ido ensayando por grupos. Y el juntarnos ha sido todo un acontecimiento, porque en realidad no todos hemos ensayado al mismo tiempo. Así es, claro. Y recién hace poco hemos estado ya todos. O sea, se ha hecho el engranaje. Y entonces, a veces siempre los actores estamos pensando ¿y cómo va a ser? Y de pronto sucede y el teatro es así. La magia del teatro es fantástica. Y acá se da con toda la ley. Y hablando de la magia, o sea, ya tienen el vestuario, ya están en Maxwell Wanner. ¿Cómo se sintieron al reacción que se pusieron en el vestuario de su personaje? Es una sensación como de realización. De llegar por fin a completar algo, ¿no? Yo he sentido esa sensación. Me he sentido más imbuido del personaje cuando ya he tenido la ropita, que está muy bonita además. Creo que la guardaré de recuerdo. Ahí está ahí información. Y esta pregunta, yo sé que la mencionó de manera individual, pero también como colectivo. ¿Saben que el público va a venir a ver un clásico de Agatha Christie? Justamente el misterio. Van a pensar, van a jugar con su niño interior y niño interior a ver quién es culpable. ¿Qué quieren que se lleven de esa experiencia? ¿Qué quieren que grandes, chicos, familias, adultos, mayores, cuando vengan a ver sus personajes y el misterio que ocurre en la ratonera? Creo que quieren que se lleven de esa experiencia. Yo creo que la capacidad de sorprenderse, ¿no? Bueno, actualmente nos sorprendemos muy poquito, pero creo que esta obra te invita siempre a eso. Siempre hay una gran revelación, siempre hay una gran verdad que aparece y se destapa, y se destapa, y se destapa. Entonces creo que constantemente en la obra van a sorprenderse una tras otra hasta la gran revelación de quién es él, la polosa, César. Pero aparte de eso, ¿cómo a través del misterio y la comedia, porque eso tiene comedia, podemos también, primero, disfrutar de una obra de teatro, pero también reflexionar sobre lo terrible que es no escucharnos o no mirar a los grupos más desfavorecidos, no, no, el tema de las diferencias, de las diferencias sociales, raciales, son muy graves, ¿no? Y esta obra es escrita al principio del siglo XX, pero es muy vigente. Seguimos viviendo lo mismo. Seguimos viviendo lo mismo. Entonces, ¿cómo? Van a divertirse muchísimo, pero va a ser, va, yo creo que va a ser reflexiva, ¿no? Van a reflexionar mucho sobre lo que, una mala decisión, no bien pensada, no tomando en cuenta realmente el sentimiento o a las personas, como debe ser tomada en cuenta, puede traer consecuencias fatales, ¿no? Irreversible. Vengan a ver la ratonera aquí en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. De jueves a sábado. A las ocho y media de la noche. A las ocho y treinta de la noche. A las ocho y treinta de la noche. Vamos desde el tres de octubre hasta el veintiséis de octubre. Y de repente alargamos la temporada, si ustedes vuelven a venir. Así es. Los esperamos. Listo. Pese prisa, por favor. Queremos saber qué ha pasado, qué hemos hecho. ¿Qué han hecho? Oh, no, señora, no se trata de eso. Se trata de algo completamente distinto. El más pequeño de los niños. El suceso causó sensación. Horrible. Así es, los Stunning fueron condenados a la cárcel. El señor Stunning murió en la cárcel. La señora Stunning fue puesta en libertad tras cumplir su condena. Así es, por eso el superintendente Hopkin al recibir esta información de Scotland Yard creyó imprescindible que yo viniera hasta aquí y averiguase si es que ustedes estaban al tanto de alguna relación entre esta casa o alguno de los presentes y el caso de Longreach Farm. No, nada. ¿Está viniendo aquí a intentar matarnos? ¿Pero por qué? No lo sé, señores. He venido a averiguar. El superintendente cree que algo debería haber aquí. ¿Con acción policial? Sí. Está relacionado con la muerte de la señora Maureen Lyon, que fue encontrada asesinada el día de ayer, 15 de los corrientes, alrededor de las 5 de la tarde, en Londres, en el 24 de Culver Street. Se habrán enterado del caso por la prensa o por la radio. Doctor George Stunning, con domicilio en Longreach Farm, no muy lejos de aquí. Longreach Farm. Llevados a la cárcel. El señor Stunning murió en prisión y la señora Stunning fue puesta en libertad tras cumplir su condena. Para saber si alguno de ustedes estaba enterado de alguna relación entre esta casa o alguna de las personas que hay aquí y el caso de Longreach Farm. Y además, de tomar las medidas que considere necesarias para salvaguardar la integridad de todos. ¿La seguridad? ¿Qué peligro se imagina que corremos? Santo Dios, no estará insinuando que aquí se va a matar a alguien. Lo quisiera le matar a las señoras, pero... Sí. ¿Hay algo que no nos haya dicho? Sí, señora. Las notas corresponden a una cancioncilla infantil que todos deben conocer, los tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos. Mira cómo corren, corren todo... Lo es, señora. ¿Qué fue de los otros dos? La chica fue adoptada. Lo hemos podido dar con su paradero. Y el mayor... Eso es lo que he venido a averiguar. El superintendente Hoppen cree que debe haber alguna relación. Por eso es importante que me digan si ustedes tienen alguna relación con el caso de Longreach Farm, señor Ralston. Nada, absolutamente nada. Debe ser una coincidencia. No entiendo cómo. Somos unos huéspedes en esta especie de hotel. Ninguno de nosotros tiene nada que ver con este lugar. Todos. Menos... Parabicini, señora. Parabicini. Y mi coche se quedó atascado en la nieve. Bien, ahora hay una sola cosa que quiero saber y deseo saberla inmediatamente. ¿Quién de ustedes tiene relación con el asunto de Longreach Farm? Estimado inspector, yo no sé nada de lo que están hablando aquí. Yo soy extranjero en este país y no tengo conocimiento de acontecimientos del pasado, de hace años, caprichi. No entiendo cómo. Me parece una impertinencia. ¿Qué tendría que ver yo con tan lamentable asunto? Nunca he oído hablar del asunto de Longreach Farm y no sé nada de ello. Leslie Casewell. Nunca he oído hablar de Longreach Farm y no sé nada del asunto. Metcalf. Mayor. Me enteré del caso por los periódicos de la época. En ese momento me encontraba de servicio en Edimburgo. No tengo ninguna relación con él mismo. Christopher Wren. En esa época era tan solo un niño. No recuerdo nada del caso. ...de algo. Si me necesita, ahí voy a estar. Un momento. Puede ir, señora Ralston. ¿Saben que no se están comportando sensatamente? Uno de ustedes corre peligro. Peligro de muerte. Y tengo que saber quién de ustedes es. Casewell. Leslie Casewell. Nunca he oído hablar de Longreach Farm y no sé nada del asunto. Si alguno de ustedes muere asesinado, será enteramente culpa suya.